No es mañana, el clima está cambiando, no es mañana, la tierra te está hablando, no es mañana, y no la estamos escuchando, protejamos la vida amigo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al espacio del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambios. Territorios resilientes. Hoy estaremos en la rendición de cuentas del sector ambiente. Un balance de ejecución del segundo eje del Plan Distrital de Desarrollo, un territorio que se ordena alrededor del agua y se adapta al cambio climático. Una de las apuestas fundamentales de la Bogotá Humana fue establecer la gobernanza del agua y recuperar la memoria de lo que significan los espacios del agua en la ciudad de Bogotá. El agua tiene derecho a existir por sí misma, tiene un derecho innato, porque sin ese derecho no hay otros derechos humanos que podamos satisfacer. En todo este proceso se invirtieron más de 109 mil millones, incluida la limpieza de canales, donde la meta era limpiar 320 kilómetros de canales. Allí también se realizó un cambio institucional importante. El IDJER, que el director está aquí y va a hablar un poco más de ello, entró a trabajar con las comunidades en la limpieza de canales. Y en restauración se han intervenido 24 hectáreas, sembrando más de 20 mil árboles, generando por lo tanto presencia permanente del jardín botánico, que sacamos el jardín de su predio en la calle 63 y llevamos el conocimiento de flora que tiene el jardín. Y porque además el jardín va a hablar de esto, su director, lo hemos especializado como un centro de investigación de la flora nativa de la sabana de Bogotá para llevar ese conocimiento aplicado a la restauración de los humedales, porque frente a los embates del cambio climático, lo que requerimos es reconectar los humedales a sus fuentes hídricas. Intentamos en la modificación excepcional del pot, es más, lo hicimos, no lo intentamos, lo hicimos, está hoy suspendido, pasar de 86 mil hectáreas en Bogotá de área protegida a 122 mil hectáreas. Esto significa aumentar 36 mil hectáreas adicionales de suelo de protección y esto es fundamental para garantizar una mejor adaptación al cambio climático. Quisiera destacar que la Bogotá humana en conjunto con la CAR avanzó sustancialmente en blindar y proteger la Reserva Forestal del Norte, Thomas Van der Hammen, cuyo plan de manejo ambiental fue ya definido por la CAR, declarado por la CAR. Y terminamos con las políticas y decretos en la materia ambiental que deja esta administración. Primero, la formulación y adopción que ya salió por decreto de la política de urbanismo y construcción sostenible, está en desarrollo para ser expedido en los próximos días, el plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático, el plan de acción de la política de humedales que fue concertado y trabajado con la mesa de humedales del distrito capital. Y hemos intentado un nuevo modelo que se llama nodos de biodiversidad para llegar a construir una red ecológica. Yo sueño con que digan que es una ciudad más verde y más innovadora, pero también soñaría con que digan que Bogotá es la ciudad de los colibríes, de las mariposas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande también en la restauración de los humedales. Hemos restaurado 13.56 hectáreas de humedal, fundamentalmente entre el humedal de Burro, Vaca y Tibanica. Pero la buena noticia es que estamos manejando 11 humedales. Hemos empezado un proceso que se llama manejo adaptativo, que consiste en reconocer la biodiversidad y empezarla a potenciar. Hemos sembrado más de 17.000 plantas, de los cuales 10.000 son árboles o arbustos. Lo que nosotros necesitamos es pasar a un indicador calidad del arbolado, árboles mantenidos. ¿Qué tan responsable es la ciudad? ¿Qué tan diversa es la ciudad? De los 10.000 árboles que recibimos, más los que entraron en riesgo en este año, por primera vez en la historia, el jardín botánico, perdón, la ciudad, entrega un riesgo controlado. Tenemos una red ecológica que se compone de áreas de restauración, una red de arbolado urbano de mejor calidad. Los humedales restaurados. Y hemos innovado en cosas como corredores de biodiversidad. El sistema de drenaje sostenible que lo construimos gracias al IJER. El esfuerzo que ha hecho el IJER y la Secretaría y la Alcaldía es muy importante, pero ¿dónde se va a ver eso? Se puede ver en el jardín. Los cambios obtenidos durante la administración de la Bogotá humana en el tema ambiental, de gestión de riesgos y cambio climático han sido transformadores en la última década. Conozcamos ahora las opiniones de las y los líderes que hicieron parte de este encuentro. A ver, el aporte que deja la Bogotá humana es la recuperación de la estructura ecológica principal, los avances en el tema ambiental, igualmente en la sensibilización a la comunidad hay que profundizar más y la aplicación del comparendo ambiental. El primer compromiso es la recuperación de quebradas en gestión de riesgos, socializar y hacer que la comunidad entienda de que si nos exponemos a vivir en lugares o en sitios que ya han sido nominados, referenciados como sitios de alto riesgo, la gente pueda salir y vivir en otros sitios más seguros. Ustedes saben que es el mercado el que ha producido el volumen de gases, efecto invernadero que en promedio calientan el planeta de tal manera que produce los cambios bruscos del clima que cada vez serán peores. Los privilegiados del mercado no quieren limitar el mercado. Esa lógica del pensar dominante en los últimos 30 años, de creer que el mercado en sí mismo genera la eficiencia y maximiza la utilidad y, por tanto, según ellos, la felicidad, es lo que nos impide hoy actuar de manera contundente para detener el cambio climático. Pues nos tiene que traer como una discusión inmediata qué pasa en la ciudad de Bogotá entonces, en el territorio que llamamos Bogotá. Y el primer análisis que hay que hacer, ¿de dónde sale el agua? Si no es de Chingaza y, por tanto, el proyecto Chingaza II, que es el que podría proveer ese agua, tendría que extraerla de lo que es una cuenca ajena a la sabana de Bogotá, la cuenca de la Orinoquía. Y creo que el problema es profundamente grave, que no lo destapa la prensa, como en general la prensa mundial tampoco está destapando las nuevas situaciones que están creando los cambios drásticos de clima y las necesidades que hay de cambiar la cultura de mercado para poder detener por lo menos esos niveles de crecimiento de la temperatura. Si no está la prensa de aliada discutiendo esto y si el proyecto de gobierno es depredador ambientalmente y nos quedan unos tiempos cortos para actuar, ¿qué vamos a hacer? Pues que primero nos tenemos que organizar, juntar en toda nuestra diversidad, que no se es propia como latinoamericanos, una especie de vanguardia ambientalista tiene que crecer y juntarse de pueblo en la ciudad de Bogotá para poder actuar de inmediato y generar no solamente las discusiones y los análisis, sino las acciones concretas que permitan detener un modelo depredador y lograr que la sociedad misma replantee su posición respecto a si realmente le interesa vivir en un territorio de depredación en donde no puede vivir o si le interesa para sus hijos un mejor vivir en este territorio que es la sabana de Bogotá. El acuerdo 546 del 2013 permitió que lo que antes era el FAPAE y ahora el IDJER pertenezca al sector ambiente, del que también hace parte el Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente. La rendición de cuentas es un ejercicio que permite revisar las políticas y las estrategias a la luz de estas modificaciones y hacer el seguimiento del cumplimiento de las metas de los programas y de los recursos invertidos. Uno de los retos y los logros que podemos presentar en esa rendición de cuentas en la Bogotá Humana ha sido el transformar el anterior sistema de prevención y atención de emergencias en un nuevo sistema distrital de gestión de riesgo y cambio climático. Logramos sacar adelante el acuerdo 546 en diciembre del 2013 bajo todas las condiciones adversas. Logramos que no solamente se hiciera esa transformación sino logramos que el FAPAE que anteriormente tenía una función que se complicaba pasara a un instituto distrital de gestión de riesgo y cambio climático. Y logramos igualmente establecer unos cambios fundamentales de enfoque. Y tiene que ver con lo siguiente, con el hecho de haber cambiado el tema de que estábamos en un sector que era el sector gobierno. Pasa a un sector ambiente en la cual tiene unas relaciones directas con entidades como el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente para realizar ejercicios de transformación del territorio. Si queremos llevar a que la ciudad no siga detrás de las emergencias sino queremos anticiparnos, trabajar en la prevención, se requiere hacer transformaciones reales del territorio. Y por eso se unieron gestión de riesgo y cambio climático y eso implica que es la primera ciudad en el mundo y uno de los proyectos pilotos en los cuales de manera concreta el tema de cambio climático se materializa en elementos de políticas, de estrategias, de programas, de proyectos, de inversión y acciones concretas en el territorio. Todo eso lo reglamentamos en decretos como fue el decreto 172, 173 y 174 que establece los mecanismos para realizar. Y por otro lado habría que garantizar que realmente esas acciones tengan recursos. Por eso se creó el Fondiger. El Fondiger es el Fondo Digital de Gestión de Río y Cambio Climático. Logramos en este momento tener el mayor número de personas que se vinculan directamente a acciones de funcionarios. Creamos 157 cargos de provisionalidad en el IGER. Es una cifra que no se compara de acuerdo con función pública con otras entidades. Eso garantiza tener una capacidad humana con personal que tiene experiencia, conocimiento y compromiso con esta Bogotá humana y con esta ciudad. Tenemos un tema muy importante es que el presupuesto que se ha destinado para los temas de gestión de riesgos que inicialmente contaba con apenas el 0.5 por ciento de la asignación del presupuesto digital pasó a 12.5 veces más el presupuesto. De tal suerte que el presupuesto que tuvimos en esta Bogotá humana llegó a cerca de un billón 500 mil pesos de la cual tuvimos cerca de 400 mil recursos del FOPAE, y Dijer y Fondijer y cerca de 600 mil millones de pesos de los fondos de desarrollo local. En el primer programa que tiene que ver con las metas de nuestro plan de desarrollo tiene que ver con la reubicación de 3 mil 229 familias. Esas 3 mil 229 familias tuvieron una inversión importante para lograr el traslado efectivo de esas familias. Al comienzo de la administración recibimos cerca de 3 mil 667 familias que han sido incluidas en el asentamiento y que venían en un atraso en el proceso de rentamiento. Tomamos una decisión en la Bogotá humana de incluir en el programa de rentamiento no solamente las familias expuestas por remoción en masa, sino las que estaban expuestas por inundación. Incluimos 2 mil 908 familias adicionales, de tal suerte que la meta que teníamos o las necesidades era reubicar 8 mil 200 familias. De esas 8 mil 200 familias en este momento a hoy tenemos reubicadas en forma definitiva 3 mil 229 familias. Esas 3 mil 229 familias son las que a diciembre del 2015 hemos logrado trabajar de manera definitiva. Pero igualmente continuaríamos en el proceso en lo que corresponde al primer semestre del año entrante para llegar al final de la Bogotá humana con una meta de 4 mil 387 toda vez que hay proyectos que se desarrollan a través de cada vivienda popular que estarían terminando y culminando su proceso en comienzos de los primeros meses. La otra meta que tenemos relacionada con la vinculación de familias al tema de riesgos tenemos que la meta ha sido el de incluir 96 mil 502 personas a diferentes programas de los cuales se destaca de manera muy importante la vinculación de manera directa de personas a acciones de gestión de riesgos como fue la financiación de 21 iniciativas comunitarias a los programas principalmente de obras de bioingeniería y recuperación de quebradas y canales en la cual vinculamos directamente 321 personas y cerca de 9 mil 900 personas de manera indirecta logrando recuperación de cerca de 21 quebradas y canales hemos trabajado durante estos cuatro años en vincular de manera masiva a la ciudadanía en los temas de riesgos y eso ha sido el desarrollo de simulacros que han sido reiterativos todos los meses de octubre de cada año en la cual hemos vinculado a más de 2 millones 300 mil personas anuales que es una meta muy importante toda vez que va generando una cultura de hábitos y comportamientos frente a los temas de riesgos en la ciudad a esto sumamos adicionalmente la creación efectivamente de la red social y comunitaria de gestión de riesgos que nos lleva a la conformación de nodos en las localidades que hoy tienen un representante es un hecho histórico en Colombia porque es la primera vez que los consejos locales de gestión de riesgos antes denominados CLES tienen participación de un representante tenemos una inversión que se ha realizado de más de 755 mil millones de pesos teníamos una meta fundamental que era elaborar mapas de zonificación de riesgos muy importantes en el tema del MEPOT la base fundamental de los cambios que se dieron en el 364 provenían de estos mapas de amenaza que se realizaron en las cuales se había definido el tema de restringir el desarrollo de zonas de amenaza de inundación con el fin de reducir el número de poblaciones puestos en la ciudad frente a temas de inundación esos mapas fueron entregados a planeación digital y esperamos que sean tenidos en cuenta en las discusiones que seguramente tengan al futuro con relación a las restricciones o condicionamientos que hay en haber en esos temas de riesgo igualmente se elaboraron los mapas para las zonas rurales de incendios forestales que es una herramienta fundamental para el tema de definir las acciones a realizar en las diferentes UPRs que fueron reglamentados por planeación digital igualmente contribuimos con la meta de legalización de barrios y de 38 planes de regularización hemos igualmente terminado el tema de lo que tiene que ver con la meta de suelos de protección por riesgo en ese tema tenemos un compromiso que vieron ustedes en algunas imágenes del video que tiene que ver con los parques de protección por riesgo en la cual son 73 hectáreas donde se iniciaron los primeros procesos de recuperación temprana que deben seguir posteriormente a toda la administración de la Secretaría de Ambiente y toda la recuperación de manera definitiva y restauración de esta zona igual con este parque de protección se adelanta en recuperación de zonas que fueron reubicadas donde se están colocando parques biosaludables en Rafael Uribe en Usme en San Cristóbal y en Ciudad Bolívar que son elementos fundamentales donde se incorpora ese territorio como un bien público y como zona verde importante para la ciudad teníamos una meta adicional de realizar intervención en 114 sitios de riesgo por remoción de masa en zonas de heladera cuando recibimos esta administración teníamos acabado de pasar lo contrario de lo que vimos hoy que es un tema de sequía lo que recibimos la administración en enero del 2012 fue una ciudad que acaba de pasar un periodo de muchísima lluvia mal denominado fenómeno de la niña pero que igualmente nos había llevado a muchísimos problemas en la ciudad teníamos un compromiso de intervenir en los 114 sitios críticos de la ciudad de esos 114 sitios hoy terminamos entregando intervenciones en 75 polígonos prioritarios de intervención de esos 75 se realizaron 98 obras que permitieron recuperar las condiciones de estabilidad en muchas de estas zonas y que hoy digamos ya nos permiten integrarlas a la ciudad igualmente teníamos una meta de intervenir en sitios donde se han presentado avenidas torrenciales en las zonas de quebradas en los cerros y allí habíamos colocado una meta de 21 sitios críticos logramos intervenir 18 sitios esperamos en estos días estar entregándole a la ciudad ya un radar meteorológico que va a ser un avance muy importante tecnológico para la ciudad una modernización en términos de tener información en tiempo real de lluvias y el comportamiento meteorológico de la ciudad que va realmente a modernizar y revolucionar toda la información sobre los sistemas de alerta y monitoreo no solamente en términos de lluvias sino de crecientes de los ríos en temas de relación de la lluvia con los deslizamientos e igualmente hicimos una modernización para recibir en tiempo real la información de las redes de acelerógrafos que es la información de los sismos para saber exactamente cómo destinar nuestras acciones de recuperación en la siguiente meta que tiene que ver con el tema del fortalecimiento del sistema digital de gestión de riesgos en este nos planteamos tres metas la primera era intervenir en 100% de las personas afectadas por emergencias del total de eventos que nos presentaron en la ciudad en este periodo son 119 emergencias que hemos clasificado de niveles 2 y 3 que llevaron a la intervención de 129 mil personas que fueron atendidas de manera integral en lo que tiene que ver con la atención de la emergencia y también nos lleva a la modernización de todo lo que se denomina la estrategia digital de respuesta para garantizar la atención de las personas la segunda meta tenía que ver con el tema del CIRI y en ese término se logró establecer un sistema de información con aplicativos que pueden llegar en línea para garantizar una plataforma de información a la ciudadanía que permita consultar información sobre los conceptos sobre las legalizaciones sobre los reasentamientos sobre los permisos de aglomeraciones de tal suerte que hoy en línea muchos de los trámites que se realiza la entidad y que requiere la ciudad se pueden consultar a través de esta plataforma que se denomina Sistema de Información para Riesgos y Cambio Climático CIRE que igualmente ganó un reconocimiento en Sendai en el marco de acción que se desarrolló en Japón por el tema de las facilidades que le da a la ciudadanía El balance realizado concuerda con las políticas y los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana y deja unas líneas de trabajo estratégicas para consolidar un territorio resiliente Gracias por acompañarnos en Territorios Resilientes Recuerden nuestra cita domingos una de la tarde porque prepararnos es compromiso de todos y de todas y de todas